La Policía Nacional ha activado ya la campaña de verano con un plan diseñado para garantizar la seguridad ciudadana en los grandes espacios turísticos, pasos fronterizos y lugares de ocio de Almería y el Ejido. La Comisaría Provincial de Almería cuenta desde comienzos de la temporada con un apoyo de 35 agentes destinados exclusivamente a las labores de identificación en los filtros del aeropuerto y del puerto de Almería. Así durante tres meses estos agentes apuntalan el control de pasajeros y documentación ante el habitual incremento de viajeros especialmente en el marco de la operación paso del estrecho. Además la Policía Nacional cuenta con 19 agentes de concurso general de méritos que se incorporan a la plantilla para un periodo mínimo de dos años, un impulso muy valorado en periodos vacacionales. Recordar que la comisaría dispone de planes específicos como turismo seguro o comercio seguro adaptados a las necesidades del verano. Los agentes prestan especial atención a zonas costeras, a la hostelería y a los hoteles, ámbitos donde una mayor actividad atrae también a la delincuencia. Para garantizar la protección de los ciudadanos y sus bienes se suman al dispositivo 38 agentes en prácticas, 34 agentes y cuatro oficiales. Un subgrupo de la Unidad de Intervención de Policía AWIP llegado desde la provincia de Málaga y dos guías caninos con cuatro perros especializados en detección de explosivos y personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!